La base militar de Guantánamo en Cuba ha servido como punto de enlace para la logística humanitaria organizada desde América del Norte y Central hacia Haití. Nuestra enviada especial, Mónica Velo, tras el terremoto del pasado mes de enero, nos dice que la ayuda en este lugar no tiene colores ni fronteras. Noticiero Benevisión está en este momento en la bahía de Guantánamo, desde este hangar sale diariamente más de 7.000 kilos de comida de ayuda humanitaria hacia Haití y más de 33.000 litros de agua. Es así como nosotros desde acá vamos a llevarle un trabajo especial en donde Noticiero Benevisión estuvo en el lugar, en la bahía de Guantánamo, desde donde se realiza toda la ayuda humanitaria hacia Haití, donde se clasifica y se determina que se enviará y se organiza esta ayuda humanitaria hacia Haití. A un mes del terremoto son muchas las historias que se desprenden de esta terrible tragedia, pero la logística en una catástrofe como esta es muy importante y compleja, una especie de punto central a nivel de donativos, trabajo incansable, puente aéreo que ha salvado la vida de miles de haitianos. La llegada por Puerto Príncipe, los primeros días fueron interesantes porque todo el mundo teníamos que estar bien atentos de todos los que estaban volando y ya entrando a Puerto Príncipe se veía el impacto que tuvo el terremoto porque lo escuchas pero hasta que lo ves no te das cuenta del nivel que fue, miles y miles de personas alrededor del aeropuerto tratando de recibir ayuda, casas destrozadas, se veía todo el impacto. Muchas personas en el mundo piensan que Guantánamo es solo una cárcel muy polémica de máxima seguridad, pero la verdad es que es casi una ciudad con una extensión de más de 116 kilómetros, pero en esta ocasión Guantánamo ha sido habilitada para organizar el inicio de un puente aéreo vital para las víctimas y sobrevivientes del terremoto de Haití. Lo que más me afectó personalmente ha sido la experiencia más fuerte de que estoy en la naval estadounidense. Ver la ciudad tan destruida, la desaparición de las personas y sus necesidades de comida, de agua fue tremendo. Desde aquí parten diariamente más de 50 aeronaves hacia varios puntos de Haití, directamente a los lugares más remotos y de difícil acceso de Puerto Príncipe. Utilizar Guantánamo como centro de acopio ha hecho que se desahogue el aeropuerto de Haití. Desde la bahía de Guantánamo, los enviados especiales Cristóbal Núñez y Mónica Velo, Noticiero Benevisión.